Hola, te doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender a realizar esta linda remera a crochet con una manga con volados súper bonita. Es muy fácil de realizar y te enseño a adaptarla a cualquier medida. Vamos a ver los materiales para que puedas tejer la tuya. El hilado que voy a utilizar me lo envió Nashi de Mumini Knits. Es hilo de algodón rústico 8-6 teñido a mano. Te dejo unos instantes la etiqueta para que puedas ver las características. Te cuento que tiene tienda online y hace envíos a todo Argentina. Te voy a dejar abajo en el primer comentario el enlace directo a su Instagram para que la puedas seguir. Te voy a dejar por acá la cantidad total que utilicé. Como yo tejo flojito voy a utilizar una aguja más pequeña que la recomendada por el fabricante. En mi caso una 4,5 milímetros. Vos lo podés tejer con el hilado que más te guste con la aguja que se adapte a ese hilado. Antes de comenzar te cuento un poco sobre la estructura de la prenda y las medidas. Vamos a trabajar delantero y espalda en una sola pieza. Luego la doblamos y realizamos la unión de los laterales. El sentido del tejido comienza con una tira inicial de cadenas y vamos avanzando hacia arriba. Luego esto te voy a explicar qué significa a medida que vamos tejiendo. Las medidas de mi remera son 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo hasta los hombros. Ambas medidas son totalmente modificables. Simplemente cambia la tira inicial de cadenas que determina el ancho de la prenda y la cantidad de vueltas que determinan el largo de la prenda. Las medidas de hombros, cuello y sisa te las explico mientras avanzamos con el tejido para que lo puedas adaptar a cualquier talle. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar a tejer. Vamos a comenzar con la tira inicial de cadenas que determinan el ancho de la prenda. Para mis 40 centímetros de ancho yo realicé 48 cadenas de base. Vos vas a realizar la cantidad de cadenas que necesites. No requiere ser par o impar y tampoco múltiplo de ningún número. La cantidad de cadenas que necesites para llegar al ancho deseado de la prenda. Voy a realizar una pequeña muestra para que veas la trama, ya que es súper sencilla y no tenemos aumentos ni disminuciones, sobre todo en delantero y espalda. Para mostrar el punto, realicé 15 cadenas. Luego, cuando lleguemos a la altura de los hombros, para realizar hombros, cuello, mangas y demás, voy a trabajar sobre el tejido original. Una vez que tenemos la cantidad de puntos necesarios, vamos a añadir 4 cadenas de subida que van a contar como nuestra primera vareta doble. Enlazo 2 veces y vamos a picar en la 6ª cadena contando desde la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pico en esta 6ª cadena, tomo lazada, paso por 2 rulitos, tomo lazada, paso por 2 rulitos, tomo lazada y paso por los últimos 2 rulitos que tengo en la aguja. Nuevamente, enlazo 2 veces, pico en la siguiente cadena que tengo disponible, tomo lazada, paso por 2 rulitos, lazada, paso por 2 rulitos, lazada, paso por los últimos 2. y continúo de esta manera por todos los puntos de base que tengo. Paso por 2, paso por 2, paso por 2. Voy a continuar hasta finalizar la vuelta. Finalizada la vuelta, giramos el tejido y vamos a trabajar en punto bajo extendido. Puedes realizar 2 cadenas de subida que van a contar como la primera media vareta o realizar el punto bajo extendido para reemplazarlas. Voy a subir con 1 cadenita, voy a picar en el primer punto, tomo lazada y salgo. Tengo 2 rulos en la aguja, tomo lazada, paso por 1 rulito, me quedan 2, tomo lazada y paso por 2. Punto bajo extendido que reemplazan las 2 cadenas de subida. Y en el resto de los puntos vamos a trabajar medias varetas. 1 punto por cada punto de la vuelta anterior. Voy a continuar realizando medias varetas hasta llegar al final de la vuelta. Llegando al final, realizo la última media vareta picando en la cuarta cadenita que hicimos en la vuelta anterior. Esto hay que recordarlo porque si no las tejemos vamos a estar realizando disminuciones. Voy a girar el tejido y antes de realizar las 4 cadenitas de subida que van a reemplazar a mi doble vareta, voy a realizar un punto deslizado en el primer punto. Esto hace que traslademos un poquito las cadenas queden más centradas y no se realice esa separación entre las cadenas y el primer punto. Entonces, hice un punto deslizado y ahora sí, subo con las 4 cadenas. Y trabajo una vareta doble en cada punto de la vuelta anterior. Así de sencillo. Voy a continuar hasta finalizar la vuelta. Finalizada la vuelta, tocaría la vuelta de medias varetas. Entonces, realizo cadenita de altura, punto bajo extendido o 2 cadenas de subida es a elección y trabajo una media vareta por cada punto de la vuelta anterior. repetimos esta secuencia de dos vueltas hasta llegar a la medida deseada del delantero. Y luego vamos a realizar la división de puntos para hombros y cuello. Voy a continuar hasta finalizar la vuelta para que veas cómo queda la trama y luego voy a agarrar el tejido original para el resto de las explicaciones. ya estoy llegando al final trabajo en la cuarta cadenita y como puedes ver las cuatro cadenitas de subida tienen una separación muy similar a la que tiene entre puntos. No queda separada como queda generalmente cuando hacemos cadenas de altura. entonces repetimos esta misma secuencia hasta llegar a la medida deseada del delantero. Bien, ya llegué a mis 40 centímetros de largo y coloqué los marcadores para distribuir los puntos en hombros y cuello. Tengo 10 puntos para un hombro 28 puntos para el cuello y 10 puntos nuevamente para el otro hombro. Como dije estas medidas son totalmente modificables y también la cantidad de puntos para llegar a los centímetros deseados. Entonces me toca vuelta de doble vareta voy a realizar mi punto deslizado y las cuatro cadenitas de subida 2 3 4 y voy a trabajar hasta el marcador en mi caso son 10 varetas dobles en total vos realizas la cantidad que necesites para llegar a tu medida tengo tengo mis 10 dobles varetas llegué a donde estaba el marcador y voy a realizar 28 cadenas al aire vos realizas la cantidad de cadenas que correspondan a los puntos que dejaste para la parte del cuello en mi caso son 28 entonces voy a realizar 28 cadenas tengo tengo mis 28 cadenas y retiré el marcador que me indicaba el punto número 10 para no confundir yo trabajé en los 10 puntos incluso en el que estaba el marcador colocado me salteo los 28 puntos centrales vos te salteas la cantidad de puntos que correspondan a tu medida enlazo dos veces y trabajo donde tengo ubicado el siguiente marcador en mi caso puedo trabajar aunque esté el marcador colocado vos lo puedes retirar antes y continúo tejiendo varetas dobles en los puntos restantes que corresponden al otro hombro en mi caso son 10 vos tejés los puntos que correspondan a tu medida voy a continuar hasta finalizar la vuelta finalizada la vuelta coloqué un marcador de puntos en el último punto para evitar que se desteja y lo que vamos a hacer es probarnos la prenda para ver si los puntos que dejamos para hombros y cuellos son los correctos y nos queda cómodo entonces súper fácil nos pasamos la tirita de cadenas por la cabeza nos probamos nuestra prenda y en caso de que tengamos que modificar destejemos esta última vuelta y realizamos nuevamente la distribución de puntos en mi caso es correcta me queda cómoda y a gusto así que continúo con la siguiente vuelta comenzamos la vuelta de medias varetas realizó cadena de subida y punto bajo extendido y trabajo en medias varetas a lo largo de toda la vuelta incluido el espacio de las cadenitas entonces voy a trabajar mis primeras diez medias varetas y luego te muestro cómo tejemos sobre las cadenas ya estoy en el espacio de las cadenas y voy a trabajar picando en cada una de las cadenas que me encuentre en mi caso son 28 vos trabajas sobre la cantidad de cadenas que tengas no voy a envolver y trabajar en el espacio de las cadenitas sino que voy a picar cadena por cadena voy a trabajar un punto por cada cadenita y de esta manera vamos a recuperar los puntos que dejamos sin tejer el espacio de puntos que dejamos sin tejer continúo trabajando un punto por cada cadena hasta llegar nuevamente a las varetas dobles de la vuelta anterior tengo mis 28 medias varetas ya recupere todos los puntos y continúo trabajando como lo hacemos normalmente trabajando medias varetas picadas en la doble vareta de la vuelta anterior en mi caso son 10 medias varetas super sencillo super sencillo un punto por cada punto ya estoy llegando al final final finalizada la vuelta ya tengo el espacio listo del cuello giramos el tejido y ahora vamos a trabajar normalmente como lo hacíamos en la parte de la delantera una vuelta de varetas dobles y una vuelta de medias varetas hasta llegar al largo por supuesto que tenemos en el delantero vamos a respetar la misma cantidad de vueltas de un lado y del otro continúo hasta tener la misma medida que tengo en el delantero una vez alcanzada la medida nos vamos a trasladar al lateral y vamos a realizar una vuelta de puntos bajos para que luego la unión de los costados nos quede súper prolija voy a realizar una cadena de subida y voy a trabajar en estos espacios en este espacio en el espacio de la media vareta de la doble vareta de la media vareta cuántos puntos voy a ubicar en cada sector va a depender de tu tensión lo que no queremos que suceda es que se deforme el tejido en mi caso en el espacio que tengo las dobles varetas únicamente en la primera voy a realizar tres puntos bajos uno dos y tres ahora voy a picar en el espacio de la media vareta y realizo un punto bajo estiro un poquito más tengo otro espacio pico y realizo un punto bajo y ahora en el espacio de las varetas dobles voy a realizar únicamente dos puntos bajos en mi caso de esa manera logro que el tejido no se deforme vos vas a realizar la prueba vas a poner puntos bajos vas a realizar puntos bajos en cada sector y corroborar que no se deforme al tejido en mi caso es dos puntitos en el espacio de la doble vareta y cuando llego a este sector tengo un huequito acá y un huequito acá entonces un punto bajo acá y un punto bajo acá y continúo de esta manera por todo el lateral una vez que finalizamos la vuelta completa de puntos bajos en el lateral tenemos que determinar hasta dónde vamos a realizar la unión y el tamaño de la sisa la altura de la sisa como lo determinamos nos colocamos la prenda y marcamos hasta donde queremos que llegue nuestra manga en mi caso son 18 centímetros vos lo adaptas a la medida que necesites te probas la prenda y colocas un marcador de puntos o un restito de hilo a donde querés que llegue la costura y lo que vamos a hacer voy a acomodar el tejido es realizar la unión con puntos deslizados tengo el último punto que lo tejí acá lo que yo voy a hacer es picar en el primer punto el primer punto bajo vamos a trabajar sobre la hebra interna o trasera esta es la delantera esta es la hebra trasera vamos a picar en la hebra interna o trasera de cada punto pico en el primer punto me traigo el punto me lo traigo y realizo una cadena de subida y ahora voy a trabajar picando un punto de un lado y un punto del otro se puede ver un poco incómodo pero es porque trato de enfocarlo en la cámara en tu tejido y apoyado correctamente es mucho más sencillo de lo que se ve recordamos picando la hebra interna o trasera de un punto del otro traigo hebra realizo un punto deslizado repito un punto de un lado un punto del otro tomo hebra paso por todos los rulitos que tengo en la aguja y de esta manera vamos a realizar la unión lateral hasta llegar al marcador un punto de un lado un punto del otro súper sencillo hago uno más y muestro cómo queda se forman las espiguitas las cadenitas queda súper bonito súper prolijo continúo de esta manera hasta llegar al marcador ya llegué al marcador lo voy a retirar tengo en lo que sería la manga 42 puntos y me voy a trasladar al primer punto bajo que tengo disponible es donde tenía el marcador pico en la hebra trasera como veníamos trabajando y realizo un punto deslizado y ahora vamos a comenzar la manga realizo tres cadenas de subida y en el siguiente punto siempre picando en la hebra trasera realizo una vareta en el siguiente punto otra vareta y esto es lo que vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta una vareta por cada punto bajo que tenemos disponible siempre picando en la hebra trasera voy a continuar hasta finalizar la vuelta para finalizar la vuelta vamos a picar en la tercera cadena de subida y realizar un punto deslizado y ahora comenzamos con los volados realizamos tres cadenitas de subida en el mismo punto realizamos tres varetas más una dos y tres a partir de ahora trabajamos tomando el punto completo tomando las dos hebras y realizamos por cada punto que tenemos disponible cuatro varetas todas en el mismo punto esta cantidad de puntos es modificable si querés que tenga menos volados realizas menos puntos por cada punto de la vuelta anterior por ejemplo podés realizar tres puntos por cada punto de la vuelta anterior si querés que sea mucho más tupido el volado podés realizar cinco varetas en cada punto yo voy a continuar con cuatro varetas por cada punto hasta finalizar la vuelta finalizada la vuelta cerramos con un punto deslizado picando en la tercera cadenita que hicimos al inicio hacemos tres cadenas de subida que van a contar como nuestra primera vareta y a partir de ahora vamos a trabajar un punto por cada punto de la vuelta anterior picando en la hebra trasera de esta misma manera vamos a trabajar dos vueltas vamos a tejer una vareta por cada vareta de la vuelta anterior picando en la hebra trasera voy a continuar hasta finalizar la vuelta para finalizar la vuelta cerramos con un punto deslizado picando en la tercera cadenita y hacemos otra vuelta exactamente igual subimos con tres cadenas y picando por la hebra trasera tejemos una vareta por cada punto de la vuelta anterior voy a continuar hasta finalizar la vuelta llegando al final cerramos nuevamente picando en la tercera cadenita y realizando un punto deslizado cortamos hebra escondemos y realizamos en el otro lateral exactamente lo mismo y listo espero que te haya gustado si es así déjamelo saber con tu like o con un comentario y no te olvides de suscribirte al canal te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video